Sí, amigos, nos encontramos en uno de los municipios de la parte oeste de la provincia de Puerto Plata, el municipio de Inver, donde el viceministro Igor Rodríguez, la senadora de la provincia de Puerto Plata, y la gobernadora de la provincia, han estado anunciando la próxima visita del presidente de la República a esta zona y el propio presidente de la República, Luis Abinader, estará anunciando varias obras de interés de toda la provincia de Puerto Plata, especialmente a todos los municipios que ocupan la parte oeste. A todos los servidores públicos, a la prensa que nos acompaña, gracias por estar aquí con nosotros. Realmente no puedo dejar de mencionar a los alcaldes que están hoy acompañándonos y decirles que el 2023 es un año muy especial para la circuncrición 2, porque tenemos ya una emergencia en el hospital, que vamos a, en unas horas ya, a inaugurar, como también tenemos un CTC, que vamos a impartir carreras muy importantes y tan importantes como robótica. Estamos iniciando el año y lo vamos a hacer en grande, con la presencia de nuestro señor presidente de la República el próximo lunes día 9. La verdad es que teníamos una deuda como gobierno con la circuncrición número 2, porque con toda razón se estaban quejando que las visitas, aunque habíamos venido aquí, las visitas se concentraban mucho en la circuncrición número 1 y las obras anunciadas estaban muy concentradas también en la circuncrición número 1. Y como muestra de que están atendiéndose exactamente los requerimientos que ha tenido la comunidad de la parte oeste, que no han sido pocas las inversiones ni las obras que se han desarrollado en la provincia de Puerto Plata y en los municipios de la parte oeste, este lunes el presidente se va a concentrar únicamente en los municipios de la parte oeste. En esta ocasión Inver, Luperón y Villa Isabela, que serán los municipios como tal que se van a tocar. Que hay una preocupación del compañero Igor, presidente de la provincia, ellos le dicen, duerme tranquilo, me llamó tres veces para eso ayer, que tú crees, digo, eso va a estar listo, confía que eso va a estar listo. Rito, ¿qué tú dices? Vamos a estar listos, vamos a estar listos. O sea que vamos a estar listos, además todas las calles ya prácticamente están listas. Las vamos a inaugurar, inmediatamente terminemos la inauguración de las calles de Luperón y vamos a inaugurar el play de Luperón. Y luego que terminemos el play de Luperón, vamos a pasar inmediatamente a la inauguración del puerto de yates y pescadores, que hay dos espigones ahí, que construyó la gestión del compañero Gianluís Rodríguez. Hemos conversado con él anoche, estamos todos ready. Y tengo el deber de decir que aquí no hay un solo alcalde, ni una sola, que no sean de los mejores en Puerto Plata. Ingeniero Brito, aquí hay un equipo pesado, en los distritos y en los municipios. Yo quiero un aplauso para los alcaldes y los distritos y en los municipios. Estamos aquí en Inver, donde se anunciaron una cantidad de obras para la gente de la parte oeste de la provincia. ¿Cuál es su opinión, hermano Milton, con relación a estas obras anunciadas? Bueno, creo que el superior gobierno que preside Luis Sabinader, pues lógicamente ha anunciado obras de infraestructura de vital importancia, obras que eran reclamadas durante décadas por los lugareños. Yo creo que con esto verdaderamente se encamina hacia el verdadero desarrollo este municipio de la parte oeste. Máximo, nos sorprendimos que usted viene de tan lejos aquí a cubrir esta actividad. ¿Qué tiene que decirnos con relación a las obras anunciadas? Claro, Félix, sorprendido en realidad con el trabajo que ha venido realizando el gobierno dominicano y sobre todo las obras que se han anunciado para estas comunidades en la parte oeste de la provincia de Puerto Plata. Hemos visto un renacer en cuanto al turismo, sobre todo en la provincia de Puerto Plata. Y qué bueno que todas estas zonas también de la parte oeste de Puerto Plata estén en las miras del gobierno para su posterior desarrollo. Tenemos que en Sosúa hay una cantidad de obras importantes también que el gobierno dominicano ha decidido realizar, como es el desarrollo de la playa de Sosúa, las obras en la playa, el corte de los bomberos, el corte de la defensa civil y también una obra que une a Sosúa con Montellano, que es el puente, que se anunció que esta semana van a iniciar la desmantelación del puente. En efecto, creo que sí. Verdaderamente estamos hablando de esta inversión que ha hecho el superior gobierno a través del Ministerio de Turismo para que la playa de Sosúa sea remozada. Pero no solamente esto, sino las obras, como tú resaltas, que se están construyendo, que se están realizando, y esto verdaderamente dará lugar a un repunte del turismo en esta zona. Se puede decir que el gobierno dominicano se ha volcado en toda la provincia de Puerto Plata y es algo que es su deber, pero también tenemos que agradecer, porque el país es grande, hay muchos lugares donde invertir dinero, muchas necesidades, y nosotros agradecemos que el gobierno se haya volcado por la provincia de Puerto Plata. ¿Algo más que agregar, Máximo? No, es todo, y agradecerte también, verdad, por estar en los medios tuyos, muy vistos, por cierto, sobre todo en las redes sociales, Félix Corona comunica. Muchas gracias por participar, muchas gracias. Será hasta la próxima, queridos amigos. Gracias.